¿Qué es lo que se ha hecho en el mundo? Es una muy buena racha, ¿no? Así que espero que dure unos años más por lo menos. ¿Y en qué te pones a pensar cuando te llegas a tu casa, estás con tu familia, digamos nadie te habla y la televisión está apagada, estás con la mente de repente en blanco? ¿En qué piensas cuando te imaginas, cuando comienzas a hacer una retrospectividad de lo que has ganado? ¿Qué te viene a la mente? Bueno, de verdad que me siento muy bien, ¿no? Yo ya me puedo sentir realizada con mi deporte. ¿Realizada? Sí, me siento realizada y eso es muy importante creo que en la vida de toda persona, ¿no? Y haberlo conseguido como deportista, de verdad que... O sea, que es tan joven sentirse realizado que... Es un reto mayor, es un reto mayor. Y voy a retomar lo que dice Oscar que me parece súper importante acerca de la retrospectiva que uno hace cuando es muy perfeccionista, con la pasión que tiene. Y yo me acuerdo que hace años cuando conversábamos tú decías, mi objetivo es ser campeona mundial. Fuiste campeona mundial. Voy a dejar el deporte porque ahora estoy enfocada en mi familia. Quiero ser mamá. Ahora ya eres mamá. Regresaste y dijiste, ahora quiero volver a ser campeona mundial. Volviste a ser campeona mundial. Es decir, debe ser algo muy lindo el hecho de constantemente ir poniéndose retos en el camino e ir cumpliéndolos, ¿no? No todos tienen ese privilegio. Sí, pero el camino también es tortuoso, ¿ah? Porque han habido momentos en que parecía que la felicidad de mi familia dependía de lo que yo podía realizar con el deporte, ¿no? Mi esposo me veía, pues, por ejemplo, en el año 2011 que quedé subcampeona mundial por segunda vez y no conseguí el título. Fue, pues, ese año fue un tema, pues, de que realmente era un... Oye, si vas a seguir en esto, sabes que tienes que ganar o perder, ¿no? Pero, o sea, todo el proceso también es este... Y mantenerte, ¿no? Constante es complicado, ¿no? Y es en ese camino que tú calificas como lleno de torturas por los sacrificios que has tenido que hacer, ¿qué ha sido lo más difícil que has tenido que pasar? Bueno, en general han habido muchas anécdotas, ¿no? Más que todo por lo largo del camino, ¿no? El tema de que cada año era un... ¿Volveré a correr el próximo año? Incertidumbre. Es incertidumbre, ¿no? Porque no es que tú marques una carrera deportiva en la que digas, voy a correr en los próximos cuatro años o cinco años, mis objetivos son ser campeona mundial, ¿no? Y ahí termina, ¿no? Sino que cada año era un tema de... ¿Podré conseguir el presupuesto para volver a representar el próximo año, ¿no? Y incluso en este momento, sí, en esa misma situación, ¿no? ¿Este año casi no compites? No, este año he tenido una gran participación internacional, he corrido lo que es el A4. No, pero lo que te decía, Carole, es que casi decides no competir. Ahí no compites en el Mundial. Claro, este año hasta semanas previas al Mundial no tenía definida, por ejemplo, el tema de la moto. Claro. ¿No? Entonces, claro, estás siempre con... y dos semanas antes el mecánico me confirma, ya, la moto va a llegar tal día de septiembre y el 6 de octubre era el que empezaba el Mundial, ¿no? Entonces estamos siempre en todo ese tema, ¿no? Que no hay algo seguro, ¿no? Claro. Ahora, obviamente cuando un deportista obtiene un logro, felicidad, ¿no es cierto?, alegría con toda la familia. Pero tú, con relación al resto, no por un tema de egocentrismo ni mucho menos, ¿así sientes de repente una sensación de poder, de algo sobrenatural por encima de los demás? ¿Se siente así ser campeón mundial? No sé. No, no. Es algo que nunca he vivido, voy a poder saber. Sí, bueno, somos, somos, somos. Bueno, cuéntanos, por favor. No, bueno, este año sí fue, sí remarqué mucho a la hora de ganar el título mundial, logré sacar distancia de mis rivales, ¿no? Entonces sí, realmente en la cancha se demostró pues que era la mejor, ¿no? Eso se siente muy bien, pero igual las pilotos que entran son más jóvenes, que tienen pues para años, para seguir peleando, que seguramente van a ser futuras campeonas mundiales, ¿no? Pero, pero, pero ahorita no. Pero ahorita también soy yo, así te dije que sí, para ahorita sí. Sí, ahora tengo un momento. ¿Cómo te ves de acá algunos años? Bueno, yo espero tener todavía unos cuantos años más con esa constante, ¿no? Espero seguir revalidando mis títulos mundiales, seguir teniendo la oportunidad de competir, ¿no? Que eso es lo que más me gusta hacer, ¿no? Y bueno, los años que dure, pues, seguir representando al Perú, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!